Música Echame la culpa a mí de lo que fuimos Tal vez yo no pude ser el amor aquel O acaso tú para mí no fuiste la inspiración que yo soñé Ay, ala, 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 échame la culpa a mí de lo que fuimos Pero el ayer es ayer y el mañana es el mañana Cabe una esperanza más donde no tuvimos nada Y por distintos caminos tendremos felicidad Tú con otro amor, yo con otro amor Échame la culpa a mí de lo que fuimos O qué sé yo Oye, bien, dices que guaguaco la dicha que no tuvimos ayer Échame la culpa a mí de lo que fuimos Comprendo que no te di yo felicidad en tu camino Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos O quizás, quizás no fuiste tú el amor que yo soñé Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Cerao, picao, frutao y para varilla Échame la culpa a mí de lo que fuimos Yo, yo me declaro culpable de ti Echame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí, yo sé que yo fui el culpable Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame a mí la culpa, échame la culpa a mí, por Dios Échame la culpa a mí de lo que fuimos